Chau mi gente, ¿cómo andamos? Ángel de AA en mi mamá Y apenitas se acabó el UFC 307 Alex Pereira contra Khalil Rountree Jr. Y pues, cuando me hice mi video de explicar Todo lo que pensé que iba a pasar Yo dije que esta pelea, la carteleta estaba como No tan buena, pero no tan mala Pero ya que se acabó todo Yo creo que sigue igual que como pues No fue tan buena, pero tampoco más mala Teníamos unas peleas que estaban como bastante lentas Y pues, no entendieron mucho Y otras que tenían algo que Eventos que pasaron que me impresionaron tanto Y voy a hablar sobre las cosas que me impresionaron lo más Y si ustedes son nuevos aquí Hazme el favor de suscribirse acá abajo Quiero llegar a mil suscribidores antes que se acabe el año Tenemos dos meses Pues ponle tres, apenas empezó este mes Y si podemos, gracias Si no, pues no, nada ¿Qué no? Vamos a hacerlo, vámonos Vamos Mil suscribidores Y pues, ya que están allá abajo En los comentarios comenten que empezaron del evento ¿Le gustaron? ¿No les gustaron? ¿Cuál fue su favorito de pelear? Y pues bueno, ya no me quejo Vamos a empezar con Joaquín Buckley contra Wonderboy Yo, yo, yo Para mí yo sabía que Joaquín iba a ganar Estaba, él es más joven Estaba más explosivo Tiene la lucha Pues, yo creo que Como lo dije Por eso ganó El primer asalto No fue tan bueno para él Wonderboy usó su karate Para pelearle bien Y cuando quería luchar contra él Se defendió muy bien Y no se dejó Segundo round Fue un mejor round para Joaquín Empezó a boxear más Dejar sus manos ir más libre Y pues, yo creo que por eso ganó El siguiente asalto Tercer asalto Él dijo que tenía que ir a noquearlo Y pues, lo logró Para mí fue como golpe tipo Mike Tyson Cuando se hizo como bien chiquito Y explotó Según dijo él en una entrevista Que pues, para ganarle Él tenía que ser mucho Para poder atraparlo Entonces, según él Quería hacerle trampa Quería meterse con Un derribo Pero en vez de ir para abajo Explotó para arriba Y lo agarró En el mero hocico Y lo noqueó Qué triste A mí me gustó Wonderboy Para mí es muy buena onda Uno de los mejores del UFC Pero ni modo Qué bueno para Joaquín Él quería pelear contra Skamaru Guzman Y será buena pelea yo creo Los dos son bien fuertes Bien grandes por la división Con lucha y boxeo A ver si Guzman acepta Ya va más de un año Que no pelea Ya tiene que meterse Si quiere pelear por el título Y ojalá que pase al seguido Y al siguiente Tenemos a Kayla Harrison Contra Skitin Leverera Y pues yo pensé que Kayla Harrison Pues que iba a dominar a Kellen Leverera Y como acabar con ella en el primer asalto Pero no Kellen no se defendió bien En el primer asalto Hizo como un move de judo Para tomar Tomar al piso Y ahí se subió al cuerpo Y empezó a golpear Y golpear Y pues pero no Ahí no se terminó la pelea Se acabó el round Empezaron la siguiente Y ahí Kellen hizo más Puedo defenderse más Está metiendo más golpes Le metió un codazo Contaban ahí en el clinch Y pues Se hizo como una bola Bien fea Aquí en la frente de Kayla Pero En el tercero Más de lo mismo Kayla buscando el derribo Batallando con el boxeo Pero al final Antes que se terminara el round Y logró atombrar al piso Y más de golpes Yo creo que por eso ganó la pelea No fue de forma Que yo quería verla ganar Porque según ella Tenía que ser bien dominante Está bien fuerte Debería nomás Al levantar Y rastrar a estas mujeres Pero no Pero ganó A la siguiente De la división Y por seguro Va a pelear por el título Y ojalá que tenga Una más mejor pelea Contra la nueva campeona Y hablamos sobre eso Más rato La pelea que sigue Es Roman Delice Contra Kevin Holland Qué lástima A mí no me gusta Este tipo de Roman Delice Para mí es un peleador Que no arriesga nada Nomás pura lucha Aburrida Como Qué tristeza Que sigue ganando Y yo no soy uno Que quiere desearle mal A todos Pero No me gusta Que unos Que ganen Por la forma Que Que no se entreteniendo Porque Yo quiero ver algo Que se entreteniendo ¿Verdad? Claro Vamos pagando Estos 80 avaros Para ver que uno Nomás Cuestándose sobre otro Por 15 25 minutos Estaba ahí Dirribó a Kevin Holland Y Le pasó accidente A Kevin Holland Cuando estaban moviéndose A diferentes posiciones Que se quebró Una costilla Pues Pasa Y duele bastante Y ya no quiso seguir Pues no es cierto Yo creo que Él quiso seguir Pero Su entrenador Le dijo Al referee Que ya no Yo creo que Será la decisión Más mejor Porque Si ya se lastimó La costilla Si va a seguir peleando Nomás Le va a ir peor Como digo Lástima Pero las cosas pasan Es pelea De contacto Algo se va a romper Se va a quebrar Pero ni modo Qué triste Que ganó Roman Pero Ojalá que pelea Contra alguien Que ahí Lo noqueo algo Entonces Al siguiente Tenemos a Mario Batista Contra José Aldo Qué triste Esto Empezó En la pelea Mario Pues Entró Con 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 La agresión Caminando Por Delante Echándole Boxeo Pateándole A José Aldo Queriendo Pues Apujarlo Para atrás A la Como se dice Cuando más Queriendo Pujando La distancia Y ahí Es donde Empezó A meter La lucha El clinch Queriendo Derivir Pero aquí Son de José Aldo Es uno De los mejores Porque Él Él no se deja Él defiende Cada derivo Como Hace dos años Que se fue a la misma ciudad De Salt Lake City Utah Y ahí Contra Marab Pues el que les campeon Ahorita Él defendió 16 derivos De Marab No Una vez Ni le derivó Y vimos Qué tan bueno Se la lucha De Marab Pues Casi ganó El título Contra Sean O'Malley Y más Y más de lo mismo Aquí Me parece que fue Como 10 11 derivos Que intentó Mario Batista Y no le derró Ninguna Ninguna Pero el primer asalto Yo creo que Sí se lo da A Mario Porque Está apujando La acción Siendo la pelea A su Como él quiso El segundo asalto Mejor round Para José Aldo Estaba pegándole Con el jab Lastimándolo más Le dio una cortada Por jab Y nomás Deriviendo más Siendo más Y por eso ganó Tercero Estaba saliéndose Más del clinch Lastimando A Mario Batista Pero Mario Batista Siguió Para adelante Con la acción Queriendo derivirlo Nunca lo logró Como digo Pero Yo creo que Ganó puntos Por ser agresivo Y pues Empujándole a la pelea Y pues Lástima que ya Le pasó dos veces A José Aldo Que así De esta forma Pierde en esta ciudad Él dijo En sus entrevistas Que pues No le gustó Como fue la última pelea Que tuvo aquí Pues porque Moral nomás Lo tuvo Ahí con la padera Y no lo dejó Ser nada Ya que quería Ser más Pues Hizo más Pero También hizo más De lo mismo Qué lástima Yo pensé que José Aldo Debería ganar Pero Mario Batista Peleó inteligente Pero no de forma Pues Para el público A ver qué pasa Con él Y a ver qué pasa Con José Pelea más o menos Bien Ya llegamos a la pelea Costelar de la noche Entre las mujeres Peso Gallo Ok perdón Se me acabó el espacio Mi teléfono Y pues Sigue De la pelea Contra Juliana Peña Y Raquel Pennington Estaba una pelea Demasiada cercana Porque En los primeros dos asaltos Juliana estaba Controlando todo Su boxeo Y su jab Estaba bien Potente Y ahí Dio Puso Pues Estaba Estaba Lastimando a Raquel Y pues Tomándola al piso Queriendo Metir las llaves Y todo Y por eso Ganó las primeras dos asaltos Y pues Regresó a la esquina Raquel Le dijeron Sus entrenadores Tienes que Arriesgarte Deja tus puños Y Usa tu boxeo Y después Sabemos lo que pasó Raquel La tumbó dos veces Y pues También con el boxeo Yo estaba lastimando Más y más Y a este punto Yo creo que Juliana Se puso a cansar Un poquito Y pues Llegaron a la distancia Y pues Yo creo que Para mí Los últimos tres asaltos Raquel hizo lo suficiente Para ganar Pero como digo Es una pelea Bien demasiado cercana Entonces La pues Ganó Juliana Se le dieron las fuerzas Pero Para mí Ganó Raquel Pero No importa lo que yo opino Los oficiales Del evento Es lo único que importa Y se le dieron Y se le dieron Ni modo Tenemos nueva campeona Lastima para aquel Pero ¿Qué se puede hacer? Ojalá que La pelea contra Juliana Peña Y Kayla Harrison Sea demasiado divertido Las dos les gustan hablar mucho Juliana se hizo más Como popular Pues por abrir la boca Y A ver quién gana En este punto Yo creo que Para mí Yo creo que Kayla Sería la favorita Para ganar Porque es más fuerte En la lucha Yo creo que Lo mejor Del juego De Juliana Peña Es su lucha Y pues Derivos Y todo eso Porque Kayla Se va a poder defender Salirse de posiciones Y pues Ponerse de frente Y sometir O pegar Lucharle A Juliana Y por eso Yo creo que Ganaría Esa pelea En el futuro Pero bueno Llegamos a La pelea estelar De la noche Alex Potan Parera Contra Scalio Rontri ¿Qué pelea? Mucho Mucha gente No le dio mucho A Scalio Rontri Yo también Yo pensé que Alex Potan Lo iba a noquear En primer asalto Pero no Él vino a pelear Y fue evidente Desde el primer asalto Abrió Explosivo Metiéndose Ahí en En la distancia Con su llave Y su mano derecha Hasta lastimando A Potan Lo tumbó Una vez Y le dio una patada A la cara Y ganó Los primeros dos asaltos Así Siendo más explosivo Más rápido Con sus contragolpes Pero ya Pero Potan Estaba lastimando Poquito Poquito En los dos primeros asaltos Le dio con una patada En la pierna No hizo mucho En los primeros dos asaltos Pero es como Empieza Es como Moviendo una pelota Es despacito Pero de repente Ya va a estar dando vuelta Y pues También con su jab Lastimándole el nariz Ya llegando El tercer asalto Es donde Potan Ya Pues lo estaba lastimando más Con el lastimol de los pies Y pues De la nariz Así ya es donde Se encontró la distancia Y estaba pegándole más Con manos derechas Con sus ganchos Uppercuts Y lo estaba lastimando bien peor Que acabó acabando El tercer asalto Ya en el cuatro Y ahí es donde Se acabó todo Le estaba lastimando Mano derecha Uppercuts Ganchos Ya estaba bien Como acabado Roundtree Después le metió Unos ganchos ligados A Cleo Roundtree Y ya es donde Se terminó la pelea Que Potan gana por Knockout Cuatro asaltos Felicidades Pelea Pelea Bien Bien Entendida Me gustó mucho Y pues por eso Potan es El peleador más Farrito del UFC Es lo que Uno espera de él Y pues ya estoy Más listo Para ver Él Contra Magomed On Collide Porque Para mí Magomed Mejor Como de técnica Será un poquito Más mejor De Cleo Roundtree Oye no se va a arriesgar Tanto No va a ser tan explosivo Pero Eso es algo Que no va a ser tan explosivo Para mí A lo mejor Cleo Roundtree No es tan Como Mejor de la técnica De Magomed Pero es más peligroso Si Un Potan Puede lograr Sobrevivir Contra el peligro De Cleo Roundtree Me da más Estoy más seguro Que puede ganarle A Magomed Más le falta Entrenar la lucha Más defenderse A lo mejor Ya a veces A mi gente Que se somete A Magomed Y pues Será pelear Bien Bien Pero Ojalá Que puedo ir yo Soy un gran fan Desde el principio Me encantó Ver a Alex Noquear A Israel A De Sonia Lástima Que lo noqueó Al siguiente Pero me gustó Verlo ser campeón De una segunda División Y pues Que sigue siendo Historia Pero bueno Yo soy Ángel De WMA Eso es Me voy a acabar Este video Y espero que Tengan un lindo día Chao Noqueño Adoro Noqueño ¡Suscríbete!